Bueno, mis amigos, increíble todo lo que está pasando en Panamá. ¿Por qué? Porque todos los días amanecemos con que se pierden millones y millones de dólares en Panamá. Más sin embargo, nada pasa. Nadie cae preso. Nadie está investigando. Solamente les dicen, lo tenemos en la orden de abajo del Ministerio Público. Pero no nos dicen quién fue. Nada pasa. ¿Será porque los que se roban ese dinero son millonarios? ¿Será porque los que se roban ese dinero son amigos del presidente? ¿Será porque los que se roban ese dinero son altos funcionarios, altos nombres en Panamá de alta alcurnia? No sé, mis amigos. Pero lo que sí estoy seguro, lo que sí estoy seguro, que te dejo saber que una vez que lleguemos a los 20 mil suscriptores, vamos a estar regalando 200 dólares, vamos a estar regalando, mis amigos. Así que aprovecho en este momento, si todavía no eres parte de este canal, te invito a que te suscribas. Y una vez que lleguemos a los 20 mil suscriptores, vamos a estar regalando 200 dólares por este canal en un en vivo. Así que, mis amigos, da mucha tristeza saber cómo todos los días se pierden millones y nadie cae preso. A los millonarios hay que hacerle un protocolo cuando se roban millones y millones de dólares. Sin embargo, al humilde trabajador panameño o al hijo de la cocinera o al panameño que vive en el gueto, se roba una iguana, se roba una gallina, se roba lo que sea para no morirse de hambre. Y así dice, hay que meterlo preso rápidamente. Y eso sí, lo metemos preso y el gueto que sea en 2, 3, 4 años. Pero, sin embargo, a estas personas que se roban millones, que desfalcan al país como lo hizo Henry Morgan y los piratas y los españoles, que se han robado, puedo capturar más de un billón de dólares, mis amigos. Los 500 millones, los 200 millones, los millones de la mina, los 10 millones de las perforadoras, las 3 millones de la viga, y son listas de millones y millones de dólares, mis amigos. Pero ahora me escuché la intervención aquí de Jonathan Vega al cuestionar que dice que caiga el que caiga, pero que caiga el que caiga rápido. Y nosotros, el pueblo panameño, queremos ver. Así como el presidente de Molino se para todos los jueves a dar su conferencia de prensa, bueno, queremos ver acción, Mr. Molino. Vamos a escuchar a Jonathan Vega aquí. Compañeros, buenas tardes, Panamá, medios de comunicación. Hoy vengo a redundar un poco sobre el tema, la desaparición misteriosa de 3 millones de dólares en vía H del Ministerio de Obras Públicas. Tristemente, vemos todos los días cómo se pierden las cosas en este país y no pasa nada. Nada pasa. Nadie está preso, nadie está investigado, no pasa absolutamente nada. 3 millones de dólares se acaban de perder en el Ministerio de Obras Públicas en vía H. ¿Cuántos contenedores habrán sido los que se han desaparecido y no aparecen? Es hora de que se comience a investigar que el Ministerio Público cumpla su rol investigativo. Hasta donde tengo entendido, el ministro del MOP ya hizo la denuncia, así que esperamos que se sigan estas investigaciones y que caiga quien tenga que caer. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, mis amigos, ¿qué opinas de estas declaraciones aquí de Jonathan Vega? Siento yo que le faltó más argumento, más propotencia, más fuerte en su argumento. Pero lo que sí yo estoy seguro es que esos 3 millones en vía H, en contenedores, que debieron de haber sido muchos contenedores, pienso yo que esos contenedores nunca llegaron a Panamá. Simplemente se hizo la orden, se ejecutó, se dio el dinero, Panamá está acostumbrado a pagar adelantado. Imagínense, tenemos uno, teníamos, o no sé si tenemos todavía, unos muy mal administradores. ¿Quién paga adelantado algo que no tenemos, un trabajo que no se ha hecho? Solamente en el gobierno de Panamá. Increíble, mis amigos. No sé qué decirle, mis amigos. Es una lástima. Esos contenedores para mí, criterio, nunca llegaron. Fueron contenedores de fantasmas. El dinero se pagó y no lo encuentran. ¿Quién quiere hierro? ¿Quién quiere esos hierros gigantes en contenedores? Mis amigos, la tristeza. Así que lo invito a que se suscriban a este canal para más contenido como este, mis amigos. Dios bendiga a mi bella Panamá. Y hay que estar hablando mucho, pero para mí no. Gracias. Gracias. Gracias.